Tanto tiempo en la oscuridad Yo viví alejado de ti Sin ninguna esperanza Sin amor, nada bueno había en mí El pecado golpeaba mi alma Fueron noches sin fin Sumergido en las profundas aguas De este amigo infeliz Mi corazón tembló al escuchar su voz Y mi cabeza suavemente levantó Mi corazón tembló al escuchar su voz